Miren, ahora sí ya sé qué es lo que está pasando por este lugar. La verdad ya no sabía, pero ahí es donde van a construir otro muelle. Ya ven, ese es el dato, que no sabía. Entonces ahí es donde van a construir el otro muelle, porque aquí está el antiguo muelle, el que siempre ha estado. Pero quizá ya lo ven viejito o deteriorado, no sé. A lo mejor lo quiten y dejen quizás este que están construyendo. La verdad no sé, pero es lo que está pasando, que ahí lo están construyendo. Me imagino que va a quedar muy bonito. Ajá. Bien, ahorita vamos a ir al muelle, vamos a ir a ver qué hay ahí. Pero es que antes ahí tenía casa. Mira cuánto pescado, miren cuánto pescado. Pescados, pero qué grandes. Es que aquí siempre le llegan las moscas, siempre es así. Pero ese pescado está con salva. Sí, está salado porque lo están secando, es pescado seco, macarela, o sea, pero yo ni sé qué tipo de pescado, pero sí son grandes, ¿verdad? Ay, es que si me quito la mano me quedo choca. Miren qué pescado más enorme. Déjame, nunca había visto un pescado. Foto, 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 foto. ¿Y qué vale es ese? Para el video, para el video. Qué gran pescado. Siempre en día hay que cierre comprarlo. Eso le cuesta 25. Miren, 25 dólares este enorme pescado, así que venga a comprarle al señor aquí, ve. Fíjate, entregar, vamos a tomar. Guau. ¿Cuál? Se llama gallo. 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 Miren qué gran pescado. Eso mide como un metro. Gracias, bueno. ¿Vieron qué gran pescado? 25 dólares, así que por aquí vengan a comprar pescado que no sé si está barato o caro, pero... Qué gran, qué gran, qué gran. No hay que ser a lembra, vale. Nosotros siempre nos metemos por los lugares equivocados. Aquí era la entrada, pero... Muy bueno que andamos conociendo, eso es lo importante. Así que vamos a ir a meternos por aquí. Antes aquí habían todas las ventas de pescado, pero fíjense que hoy ya no están... Ya no hay nada, que había como... Como casa, como techitos habían aquí. Pero... Ya no están destruyendo. Sí, los están quitando. Quitaron todas las ventas de aquí. A saber para dónde se fueron estas personas, ¿verdad? Así que... Aquí ya no hay ventas, muchachos, de pescado. O sea, sí hay porque hay, pero es bien poco. Miren, un pescado rojo. Qué grandes estos pescados, Andrea. Miren qué enormes. Grandes pescados, de boca colorada. ¿De boca colorada? Miren. Así se ve, se ve bastante. Así quizás se puede bañar un nudo, sí. O quizás. Otro. A ver. A saber si se podrá. Allá están las ruedas, ¿ves? Ya las vimos. Las ruedas, ¿de cómo se llama ese lugar? Un set party. Así es, es un set party. Un set. Un set party. Un set. Un set party. Party. Bueno, no puedo. Pero no. ¿Qué? Y parque significa parque. ¿Y por qué no le ponen parque de un solo? Si aquí no somos extranjeros. Tienen más gris. Le hubieran puesto parque. Parque de diversiones. Miren, allá está, ¿ves? Dicen que mañana lo van a abrir. Nosotros no nos venimos antes porque mañana me imagino que eso va a estar súper lleno. Así que, ¿sigamos? Sí. Allá están las ruedas, ¿ves? Sí. Yo las había visto. Después vamos a ir por allá. Voy a tener doble fama. Para freír, para absorber, para de cual buscaba. Ay, güey. Doble fama. Ahí vamos. Sí, 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 hay bastantes pescados rojos. Pero es que esos pescados son bien grandes. Bien grandes esos pescados, pero el que llevaba al señor es más grande, ¿verdad? Sí, como un metro más grande. Sí, 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 sí. De esos que es lonja sacan. De esas es la lonja, quizás, para. Oh, mira. Solo la boca colorada existe en este lugar. Toda la gente te dice boca colorada. Aquí viene la boca colorada. No, nada. Vaya con la sopa. Vaya, pero te digo que el tortugo le digo que la violeta lo guarda. Pero ahora bien, poquito pescado hay. Es que es lo que pasa que ya tienen el mercado. Ahí entra aquí. Aquí solo lo sacan. Y ahí está plantado. Ándale. O sea que ya cambió. Todo ha cambiado. Ya está el mercado. Ya está un poco tempecado. Sí, como de los plomos. ¿Ah? Sí, bueno, nosotros andamos. Uy. ¿Qué le pasa a ese señor? ya sacan las planchas es que aquí es para venir a pescar para venir a no venite no tengas miedo es que aquí es donde vienen a sacarlos aquí se puede venir a tirar el anzuelo ahí lo aventó el anzuelo para tirar agarrar los pesos miren que se hizo esta niña que te hiciste pensé que te me habías ido se ve sucio el mar como cae la lluvia entonces me imagino que por eso se ve sucio hoy no está limpio que van a hacer aquí que van a hacer aquí sí, ellos se van muy lejos si, ellos están hondisimos eso está lejos donde ellos están si, ahorita ya van a subirlo por ahí la que venía llevando miren ahí viene una lancha ahí la están subiendo yo quiero ver como la suben ahí viene miren no se caen ellos ya están acostumbrados a andar en esas cosas y ahí está de donde miren ahí llegó los que vienen de pescar ahí la jalan y la ponen ahí ve me imagino que es para eso miren ahí llegaron los pescadores la vas ahí y la ponen ahí está ahí la pusieron miren ahí anda mi hermana queriendo ver qué es lo que traen adentro de la lancha ella quiere ver los pescados que agarraron o no sé qué es lo que anda queriendo ver ahí toda la gente se acerca miren yo creo que ella sabe qué es lo que traen y qué traen ¿dónde están pescando? miren ahí están saltando aquí te habrá venido aquí te habrá venido de hecho hay cuento deje esperando ahí no estamos aquí se avalen así aquí se avalen así mamá aquí es un aquí ve aquí ven aquí aquí aprovechen aprovechen aquí está barato aquí pequeño aquí déjala déjala y y y y y y y y y